¿Qué onda? Se quedó con un nuevo video y este día estoy en internet, estoy en la página de Wacky Games. Hace tiempo yo subí un video de un juego de Wacky Games, no me acuerdo cuál era. Creo que era What Your Boss o algo así, y a lo mejor subí otro, no me acuerdo. Pero este es reciente, así es que vamos a probarlo. Bien, la cosa es que hay varios objetos, eh, puto vecino, hay varios objetos que podemos cliquear y con los que se supone que puedes matar al vecino. Así es que el que está más cerca es la parrilla, así que es la parrilla. Vecino, lo invito a una salchicha. A una salchicha, pero se la va a comer, aquí. La cara quemada. Tiene la puta parrilla marcada, oh shit. Ah, bien, ya. Creí que iba a ser algo más, pero esta ha sido la primera muerte. Ok, lo segundo más cercano, creo que es la manguera. O las hojas. Son hojas, perdón. La manguera, a ver. Oh shit. No. Creo que está pasada de sangrienta. Seguimos con las hojas, que no entiendo cómo podría matarlo. Eso no era solamente hojas, era una puta trampa. Bien, siguiente muerte. Voy a buscar algo que esté más lejos. Para variar. Puto vecino, te vas a morir. Oh. Oh. What the fuck? ¿Qué mierda era eso? ¿Un cable? Bien, esto no sé qué es. Garden Shears. Garden Shears. ¿Qué mierda? Tijeras de jardín. Oh. Bien, aquí hay algo sumamente inocente. Una manzana. ¿Cómo voy a matar a alguien con una manzana? No sé. Ah, bien. Oh. Headshot. Directo. ¿Y cómo es que atravesó la puta manzana? Bien, tengo una caja de herramientas. Que podrían ser muy brutales. Oh, oh. Oh. Oh, 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 oh. Es decir, no, creo que no. Bien, eso es irreal, pero... Pero... Mierda. Oh. Creo que agarré otra por error. Oh. 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 What? What the fuck? Bien, aquí hay una inofensiva pala. Inofensiva de momento. De momento. Ya no es inofensiva. Creo que el último era innecesario, pero bueno. Oh. Esta es típica de películas. Esta es típica de peli... Oh, fuck. Ah, aquí hay una escopeta. Aquí hay una escopeta. No, por favor, no me despores. Pobre, no. Pobre, sí, no. Bien, la apodadora creo que no la había utilizado. Oh. Oh. Me recordó una película que vi hace mucho tiempo. Bien, la última cosa que he encontrado que se puede usar es el popón del perro. No sé cómo, ni para qué, pero... Oh. Mierda, esto es... Lo mató con mierda, literalmente, el perro. Y bueno, gente, yo voy a dejar este video hasta aquí. Este día he estado modificando un poquito el Yandere Simulator para lograr otras cosas. Así que a lo mejor pronto haya video de Yandere Simulator. Y pues nada, si te ha gustado el video, dale a like, que me ayuda mucho. Suscríbete a mi canal, abajo dejo mi Facebook y mi Twitter, como siempre. Y pues, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! Chau!